Hola chicos, soy Mónica y en el vídeo de hoy os traigo el 20 Songs Tag. Así que, dentro vídeo. Primera pregunta, canción favorita para mí es El amor es un arte. La segunda pregunta es, canción que más odias y realmente no odio ninguna canción, pero estoy tan cansada de escucharla, me canse tanto en su momento, que cada vez que la oigo, yo no puedo escucharla porque me pongo muy nerviosa. Happy de Pharrell Williams. Tercera pregunta, canción que al escucharla te pone triste. Para esta pregunta he elegido dos canciones, Nothing Like Us de Justin Bieber y The Gone That Got Away de Katy Perry. Cuarta pregunta, canción que te recuerde a alguien. En este caso he vuelto a elegir dos canciones y he elegido All of Me de John Legend y Lágrimas Desornadas de Melendie. Porque all of me loves all of you, love your girls and all your ex, all your perfect imperfections. Quinta pregunta, canción que te ponga feliz. Bueno, pues es de este verano pasado y cada vez que la escuchaba, no sé, me ponía alegre y me ponía así a cantar y a bailar como una loca y es Cheerleader de Omi. Sexta, canción que te recuerde a un momento específico. Pues es la de Ahora Tú de Malú y me recuerda a una tarde que estábamos mi mejor amiga y yo cantando esta canción. Y mi amiga se ponía a cantar esta canción en el mismo tono. Ni hacía agudos ni hacía graves. Todo era, ahora tú llegaste a mí, oh, siempre había visto. Así toda la canción y entonces cada vez que escucho esta canción de Malú no puedo evitar acordarme de mi mejor amiga. Canción cuya letra te sabes perfectamente y vuelve a estar en este ranking, Melendie. La canción es Loco. Octava pregunta, canción que te haga bailar. Y en este caso he vuelto a elegir dos que son la de Hey Mamá y Work de Rihanna. Nueva pregunta, canción que me ayude a dormir. Realmente no duermo con ninguna canción porque si me pongo una canción pienso en todo lo que me gusta y al final no acabo durmiendo. Pero si tuviese que elegir una, elegiría Maybe de Girón. Décima, canción que te guste en secreto. Realmente no es que me guste en secreto, solo que la gente no se esperaría que me gustase. Y es la de Mi princesa de David Bisbal. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuantas guerras he librado por el talento que al final. Onceava pregunta, canción con la que te sientas identificado. Y esta canción es la de 17 años de Divicio. Con 17 años te enamorará. ¿Cómo imaginar que te ha venido así? La doceava pregunta, canción que solías cantar y ahora odias. Y la vuelvo a añadir a la segunda pregunta que es la de Javi de Farrell Williams. La siguiente pregunta es canción de tu disco favorito. Bueno, Demi Lovato sacó un disco hace muy pocos meses y de ese disco la canción que más me gusta es Stone Cold. Catorceava pregunta, canción que puedes tocar con algún instrumento. Y bueno, yo he tocado el piano, he tocado la percusión y también he tocado la guitarra. Pero la canción que mejor podría tocar sería la canción de Me gusta así de Michelle Jenner de Los Hombres de Paco. No sé por qué me gusta así tenerte tras mi espalda, pintándome palabras tú, estate quieto y ven aquí. La siguiente pregunta es canción que te gustaría cantar en público. Y realmente no me gustaría cantar ninguna canción delante de nadie porque canto muy mal. Pero si tuviese que cantar alguna cantaría con las ganas de Zahara porque no tiene muchos cambios de voz y no me haría quedar tan mal. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos, sin embargo fueron tuyos los primeros voleteos. La siguiente pregunta es canción que te gustaría para conducir y en este momento he elegido Confident de Demi Lovato. Canción que te recuerda a tu infancia. Podría haber elegido cualquiera de High School Musical o de Camp Rock. Pero para cambiar un poco he elegido King Possible de Gisela. Canción que quiero que suene en mi boda. Bueno, pues si tuviese que elegir entre muchas canciones que me gustan, elegiría La Promesa de Melendie. Canción que me gustaría que sonase en mi funeral. Esto no sé yo, pero elegiría Kiss the Rain. Y canción que nadie espera que me guste, volvería a decir Mi Princesa de David Bisbal. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os lo hayáis pasado bien viéndome aquí tan motivada. Y me conozcáis un poco mejor y sepáis cuáles son mis canciones más favoritas o las que pongo en determinadas situaciones. Dale al like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte el vídeo por todas las redes sociales. Las mías son estas. Dime qué tipos de vídeo quieres ver en el canal. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dios! ¿Qué es eso?